A la fase de ejecución de un gran proyecto que producirá enormes beneficios para la ciudad de Chancay, para la provincia de Boral y para la región Lima y también para todo el Perú. Por ello, permítame en primer término agradecer la presencia del señor Presidente de la República, del señor Ministro y de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de nuestros distinguidos invitados que nos honran con su compañía. Es además motivo de gran satisfacción que en el presente año, declarado por el Estado peruano como año de la consolidación del Mar de Grau, podamos sumarnos al esfuerzo del gobierno del Presidente Ollantumala y contribuir a hacer efectivo el uso de nuestro mar, que lleva el nombre de nuestro ilustre almirante don Miguel Grau Seminario, honrando su memoria. Creemos que el sentido de nuestra contribución toma especial relieve por tratarse de un proyecto de infraestructura portuaria ubicado en la bahía que guarda los restos de la covadonga y nos recuerda un hecho histórico que enaltece el heroísmo del pueblo chancayano y sirve como eslabón que une los mismos anhelos de desarrollo, amor a la patria y progreso que profesamos los aquí presentes. En efecto, el proyecto del Complejo Portuario y Logístico de Chancay, cuya primera etapa se denomina Terminal de Graneles, Carga General y Carga Rodante, se inicia el día de hoy, luego de un largo periodo de desarrollo y maduración, como suele ocurrir con los grandes proyectos. Soy testigo de excepción del camino recorrido en estos últimos años y del enorme esfuerzo y trabajo desplegado para convertir una idea inicial en un proyecto real, tangible y ejecutable. Agradezco a los empresarios, promotores del proyecto y propietarios de la empresa Terminal de Exportuario Chancay, aquí presentes, por haberme dado la oportunidad de liderar esta extraordinaria tarea y al hacerlo no puedo dejar de mencionar a una persona que no está más con nosotros, pero que ha sido el artífice del éxito alcanzado. Me refiero al almirante don Juan Ribaudo de la Torre, empresario pesquero, genial y visionario, que tuvo la idea inicial de construir este proyecto, construyó un terminal portuario en este lugar. Compromiso de respeto al medio ambiente. En efecto, nuestra empresa no ha escatimado recursos para diseñar un proyecto ambientalmente amigable. La principal muestra de ello es la inversión en el túnel profundo. Asimismo, hemos desarrollado un extenso y prolijo estudio de impacto ambiental que contiene planes de mitigación, manejo y o eliminación de todas las posibles afectaciones consideradas, lo que incluye un extenso programa de compensaciones sociales que se encuentra actualmente en ejecución. Pero lo que iniciamos hoy es sólo la primera etapa del complejo portuario y logístico. Posteriormente, generarán otras etapas, de la segunda hasta la sexta, que se llevarán a cabo en un horizonte estimado de 17 años. Dichas etapas comprenderán sucesivas ampliaciones del terminal portuario, incluyendo el terminal de contenedores, hasta totalizar 10 muelles. Y en cada etapa se cumplirá escrupulosamente el trámite de estudios y permisos requeridos por ley. Completando esta ajustada descripción del proyecto, en forma paralela al progreso de las etapas del puerto, se desarrollará también la zona de actividades logísticas. Este moderno concepto de desarrollo común y compartido de un parque logístico industrial asociado a una infraestructura portuaria, representará un impacto muy importante en la creación de oportunidades de inversión para gran diversidad de empresas y que también se integrará de manera natural con el parque industrial que viene impulsando y desarrollando el actual gobierno, a través de Produce en Ancón, con la consiguiente creación de muchos puestos de trabajo para la población. Lo que hoy es un extenso arenal de casi 900 hectáreas, que se transformará paulatinamente en una pujante zona de actividades logísticas, que estará conectada directamente con la zona operativa a través del túnel e irá creciendo junto con el puerto. Vislumbramos un futuro promisorio que producirá una transformación de la actual industria primaria en una industria que producirá bienes de exportación con valor agregado. Tenemos las condiciones para lograrlo y para ello contamos con ventajas comparativas adicionales, como por ejemplo la disponibilidad de energía limpia y barata, generar atenencias a nuestros recursos hídricos y a la altura de nuestros andes. Vemos un futuro próximo en donde las empresas que se irán instalando en la zona de actividades logísticas requerirán cientos de puestos de trabajo de peruanos capacitados y en ese sentido auguramos la respuesta del Estado y de la iniciativa privada para continuar mejorando las escuelas y formar técnicos y profesionales que cubran la demanda requerida. El terminal portuario multipropósito de Chancay, la zona de actividades logísticas, los parques industriales y el tren longitudinal de la costa son las herramientas necesarias para poner al Perú un escalón arriba y dejar que la inventiva y dedicación al trabajo y compromiso de los peruanos haga lo suyo. También tenemos la firme convicción que además de las industrias de valor agregado, aquí puede ocurrir un caso de éxito como el de Taiwán o el de Corea y que en algunos años en nuestra zona de actividades logísticas se estén fabricando productos tecnológicos, autos eléctricos, tablets, nanotecnología, etc. Con la marca hecho en el Perú, o sea, hecho en Chancay, para todo el mundo.